Estamos esta vez en West New York, en New Jersey. Estamos justamente en la ribera del río Uso, frente a los rascacielos de la ciudad de Nueva York. Un saludo para todos, gracias por estar en sintonía una vez más. Tenemos nada menos que a la chanchona, los alegres campesinos. 24 quilates de pura chanchona. Bienvenidos amigos, vamos a ver rápidamente los nombres y cuál es el instrumento que toca. Mi nombre es Alejandro Alquieta y toco la escuela. Y el mero mero. ¿Cómo están mi gente? Esquina Musical, mi nombre es Fernando López, el vocalista de los 24 milagros de la Chichona y gracias por estar aquí. Bueno, este día vamos a conocer algo de la historia de los alegres campesinos. La primera pregunta es, ¿de dónde son originarios ustedes? Bueno, nosotros somos originarios de Delicias de Concepción, del departamento de Morazán, El Salvador, y los muchachos vecinos ahí también, con ahí la cuchilla. Como dicen en sus presentaciones de los meros Chiribizcales de la cuchilla de Morazán. ¿Cuáles son los proyectos que tienen o qué están haciendo? Cuéntenos, ¿dónde está radicada la chanchona, los alegres campesinos? Nosotros estamos radicados acá en West York y gracias a... Oh, dude, my arms are getting tired. Ahí vamos escalando paso a paso y el proyecto que ahorita tenemos es la grabación de nuestro sonido CD. Ya está en el estudio. Ah, verdes. Sabemos que la chanchona de los alegres campesinos está sonando fuerte en los festivales este verano. ¿Cómo los han tratado? Cuéntenos, ¿dónde han estado? Oh, buenísimo, buenísimo. Arrancamos con todos los festivales. Estuvimos en el Festival de la Populsa en West York. De ahí saltamos a Elizabeth en el festival allá gastronómico. De ahí venimos y saltamos a Plainfield en el festival latinoamericano que se hizo por primera vez. Alternando con tremendos artistas, tremendas agrupaciones. Y el mismo día fue el de la chespa. De ahí saltamos a Conerico, su hermanito para Conerico. ¿Dónde vamos a ser aquí? De nada, pues hoy día vamos para Orange. Y por supuesto, estamos contentos. He said, like, 6 minutos. El proyecto que tiene escena musical en el bote de París por ahí para que toda mi gente pueda estar pendiente. ¿Cómo es la idea de formar una chanchona? Porque en el escenario musical se puede hacer biotrofismo. ¿Por qué una chanchona? Ok, nosotros aquí los muchachos vienen de pertenecer, pues, desde muy jóvenes, muy niños y potes como decimos nosotros. Con sus padres allá una chanchona y también aquí el violista Efraín Mendoza. Es el original de las chanchonas de los alegres campesinos que se hizo en aquellos tiempos. No, you don't know what I'm about to do. Y es como ellos emigran. Estoy yo por acá y soy partícipe de dos agrupaciones. Y veo que aquí, pues, no es fácil para la música. Y entonces me invitan a ser parte de alguna agrupación. Y les digo, ¿por qué no inventamos una chanchona? Pero al estilo de cantón, de pueblo, nuestra música campirana. Y eso es lo que realmente le ha gustado a la gente. Y también aquí el hombre, el bajista, que es el mero mero ahí para escribir las canciones. Y nosotros que le damos a ponerle otra cosita. Yo les digo, si potes con mucho talento. Y estamos ahí. Nacimos aquí en Buenos Aires. En la costa este, las chanchonas realmente no son muy comunes. Por ejemplo, en Los Bailas, en Nueva York, en esta área de aquí de New Jersey. No son muy comunes, las chanchonas. Me imagino que lo reciben muy bien. La gente les presenta. Es correcto. La gente encantadísima. Desde niños hasta muchachas, jóvenes que bailan. Press the button. The one when you press a picture? This one? Yeah. El Salvador, y por supuesto, hemos ido allá también a Maryland, a Virginia, a tocar por allá. Y la chanchona, pues yo creo que somos la primera chanchona, si no es que me equivoco, que estamos sonando aquí por la historia. Bueno, señores amigos, vamos a seguir conversando con la chanchona Los Alegres Campesinos. Estamos traduciendo The West, New York, aquí en New Jersey. Vamos a regresarnos a la cambie. No se olvide buscarnos en Facebook como Tu Esquina Musical. O escribirnos a Tu Esquina Musical, arroba gmail.com. Regresamos de breve. ¿Una esquina musical? Ok. Ok. Ok.